Tumba, tumbador Para tocar son montulos hace falta un tumbador Oye que suene bien quien lo cuero para sentir tu sabor Tumba, tumbador, es un montulo, te llamo tumbador Te lo digo yo Tumba, tumbador, mi son montulo te llama tumbador Yo sé que a todos les gusta el son montulo bailar Oye yo sé que a todo el mundo les gusta el son montulo bailar Y a su pareja apretada al subir tocar la tumba Tumba, tumbador, mi son montulo te llama tumbador Y vuelve otra vez Tumba, tumbador, mi son montulo te llama tumbador Y me levanta, mira mi tumbador Como yo suelo mi son montulo a coger el son Tumba, tumbador, mi son montulo te llama tumbador Y vuelve de nuevo Tumba, tumbador, mi son montulo te llama tumbador Y vuelve de nuevo Tumba, tumbador, mi son montulo te llama tumbador Tumba, tumbador, mi son montulo te llama tumbador Belén va, Belén va, oye mi sombón culo, pa' que lo bailes Juan y Bruno Allá por el año 3, yo bailaba mi bebé, y ahora bailo sombón culo Tompador, Tompa 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 Tompador Diz que a bailar y a gozar No, 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 no. ¡Vaya! Y ahora el enemigo número uno del aceite, el maestro Vitín, va. ¡Vaya, Vitín! 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 ¡Vaya, Vitín!